Uno sabe que estas cosas pasan, pero nunca pensé que me fuera a tocar a mí, imaginarme solo en las mañanas, preparar la mesa solo para tres. Sentí morir al escuchar esas cuatro palabras. Tengo cáncer de seno. Pero también fueron cuatro palabras las que me hicieron sentir vivo nuevamente. Lo detecté a tiempo. Detectar el cáncer de seno a tiempo es tener más esperanzas de vida. Visita a tu médico, realízate la mamografía periódicamente y hazte el autoexamen. Que no se nos olvide.